¡Ay, maldita! ¿Qué le pasa? Bien desubicada esa mina. Sí, pero ya no les pasa nada. Tu fotografía aquí. ¿Qué te habrá dicho? Me dijo que estaba encantada de que yo vaya. Yo siempre voy a hacerle que esté a su lado. No sé, ¿sabes? Me alegra. Espero que esté... ¡Siempre le pones peros! Ya, a ver. Hermano, ¿sabes del qué? El Ivancho. El chufla, Ivancho. No quiere, pues, incomodarle, hermano. ¡Frado, Pérez, Frado! ¿Estás bien? ¡Frado, Pérez, Frado!